Una alcarraza zoomorfa en forma de perdiz perteneciente al periodo Llama es la nueva pieza arqueológica que Inciba puso en exhibición en el primer piso de la gobernación del Valle del Cauca. La representación de aves en piezas arqueológicas en el suroccidente de Colombia demuestra el conocimiento de la naturaleza y el entorno por parte de los antiguos pobladores que vivieron el territorio del departamento miles de años antes de la conquista por parte de los españoles. La invitación es para que el público que visita la gobernación del Valle del Cauca se interese por conocer más sobre las raíces de la Vallecaucanidad. Esta pieza estará expuesta acá alrededor de 90 días y la idea es continuar con este proceso para que la gente del Valle del Cauca y la gente de Cali que visite la gobernación tengan la posibilidad de conocer algo más de lo que estamos exponiendo y preparando normalmente el Inciba para el público en general. La pieza elaborada en cerámica hace parte de la colección del Museo Arqueológico Calima y pertenece a la sociedad Yama que habitó en la región Calima entre 3.000 y 4.000 años antes de Cristo.